Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Monkey Life. Este es un espacio semanal en el que estaremos hablando sobre temas coyunturales, sobre wellness, actividad física, salud y entre otras cosas. El COVID-19 o el coronavirus no es ni el virus zombie que nos va a matar a todos, ni un resfriado, una gripe común, sobre todo por la velocidad con la que se está propagando y por el riesgo que tienen adultos mayores. Entonces es importante que hablemos de eso y es importante que hablemos también de las cosas que tenemos que pensar y hacer con respecto a, para mantenernos más saludables y justamente evitar cualquier tipo de contagio, ¿verdad? Bien se sabe que hacer, practicar cualquier actividad física durante algunos 20 minutos, durante el día, fortalece el sistema inmunológico. Es decir, que una persona activa que hace deporte de manera constante, es menos probable que se enferme, es menos probable que se contagie. De todas maneras, igual, aún así practiques deporte, si no mantienes la higiene en tu día a día, es poco probable que sigas manteniente saludable. Si es que hay alguna presencia, como la de hoy, donde existe un riesgo latente de contagiarte del coronavirus, hablando específicamente, ¿verdad? Es importante que cuando pensemos en salud, pensemos no solo en deporte, sino también en higiene. Y es por eso que todo el mundo habla hoy en día de por qué lavarse las manos, ¿no? De lavarse las manos a cada rato. Es muy importante que cuando la hagamos, pensemos en hacerlo conscientemente. No como lo solemos hacer tal vez en el día a día, sino ahora sí siendo un poco más conscientes. Dicen por ahí que si cantas el sapi verde dos veces mientras te lavas las manos, está bien. No voy a entrar en detalles sobre cómo lavarse las manos específicamente, pero sí quería explicar sobre por qué es importante hacerlo. Este virus tiene una cobertura, como una capa de grasa, que justamente protege al mismo virus como para mantenerse y poder seguir el camino que tiene como virus y pegarse a quien quiera pegarse, ¿verdad? El jabón, de por sí, por cómo está hecho, permite reducir o eliminar la grasa que pueda existir en alguna zona de nuestro cuerpo. Es por eso que es tan importante que nos lavemos con jabón, porque al lavarnos las manos con jabón, por ejemplo, estamos, si es que por AVE, estamos cerca de alguien que pueda ser peligroso o pueda transmitirnos el virus. Si hacemos que el virus justamente pierda esta pequeña capa de grasa, es mucho más probable que el virus pierda o, bueno, se elimine. Es por esta razón que es importante lavarse las manos. Y por esta misma razón también es importante que si hablamos en temas mucho más específicos como practicar alguna actividad física, si vamos hacia algún lugar, es importante que antes de ir al lugar, pensando sobre todo en los demás y pensando también sobre todo en que hay mucha gente normalmente cuando vamos a practicar alguna actividad física, estemos limpios. Incluso dicen por ahí que es recomendable que nos bañemos incluso ahora antes de ir a entrenar y después de ir a entrenar. En ese sentido evitamos que exista mayor riesgo de contagio. Ahora, hemos estado viendo seguro que últimamente se están acabando los gels antibacteriales, las toallitas húmedas. Y haciendo un pequeño paréntesis es importante que no entremos en histeria, que pensemos siempre en los demás, que pensemos que si nos estamos llevando, por ejemplo, todos los gels antibacteriales del supermercado o todo el jabón del supermercado, si nuestro vecino no llega a consumir, no llega a conseguir este producto, nos va a poder contagiar. Entonces, no nos enfoquemos en hacer de esto algo de histeria o en justamente hacer que haya histeria entre nosotros, sino más bien que seamos más cautelosos en nuestras decisiones, no solamente en el día a día, en lavarnos las manos todo el rato, sino en pensar en los demás. Especialmente si vas a un gimnasio, es importante que estemos preparados y llevemos, por ejemplo, algún gel antibacterial. No sabemos el tráfico que existe. Normalmente un gimnasio, por ejemplo, es alto. Entonces, con toallitas húmedas podemos limpiar las máquinas que vamos a usar, sobre todo si son de alto tránsito, etc. Y algo que sí vale la pena resaltar es que el sudor no es agente de contagio. El sudor no hace que nos contagiemos con los demás, con este virus. Lo que sí pasa es que en un ambiente cerrado, donde la gente estornuda o tose, es mucho más probable que nos contagiemos. Eso sí. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando últimamente, más por proactividad propia de los centros y por proactividad propia nuestra, si somos nosotros más conscientes, tenemos que pensar en que si sentimos algún tipo de síntoma, pues que sigamos las recomendaciones que nos han dado todo el día en los noticieros. Que nos quedemos en casa, tranquilos, y si empezamos a sentir otro tipo de síntomas ya un poco más fuertes, que llamemos a los números que están siendo brindados, que vamos a poner aquí para estar seguros todos, y hagamos conciencia de justamente no ir siendo nosotros posiblemente un agente de contagio a lugares donde hayamos gente. Es importante también que normalmente cuando estamos enfermos, posiblemente sí podemos ir a entrenar, pero en este sentido no es tan importante si puedo hacer alguna actividad física o no, sino si realmente podría contagiar a alguien más o no. Entonces, si sentimos algún síntoma, nos quedamos en casa. Si aún así queremos seguir entrenando y queremos hacer algo de actividad física, puedes ver videos en YouTube, puedes seguir rutinas por videos. Nosotros tenemos también algunas rutinas y estamos sacando ahora clases en vivo también para que puedas seguir entrenando en casa. Vamos a dejar más información aquí en la descripción. Pero es importante que seamos conscientes en ese sentido. Es importante también resaltar que existen otros tipos de opciones, sobre todo al aire libre, donde existe menor riesgo de contagio. Grupos de entrenamiento funcional al aire libre en parques, salir a correr es una buena opción también. El sol de por sí propone y tiene vitamina D. Entonces, esto fortalece en sí el sistema inmunológico y ayuda también a que podamos mantenernos, en cierto sentido, un poquito más sanos y tengamos menos probabilidades de ser contagiados. También dicen que es recomendable que cualquier actividad física que sea en el agua también, digamos, que tiene menos probabilidades de contagio. Entonces, existen opciones para seguir entrenando. Podemos hacer escalada, por ejemplo. Podemos hacer, como ya dije, entrenamiento al aire libre. Podemos seguir videos, tutoriales. Podemos seguir rutinas en internet en YouTube. Aquí en YouTube también. Pero lo más importante, lo dije antes también, es que si nosotros sentimos algo, si no nos sentimos 100% sanos, pues que hagamos cuarentena. Y nos quedemos en casa hasta sentirnos mejor o al menos hasta pasar los días que se proponen como para que no seamos un agente de contagio. Justamente ayer, al menos aquí en Perú, se propusieron algunas normas esenciales para que podamos evitar también seguir proponiendo los grupos grandes en donde se pueda propagar este virus. Entonces, cualquier espectáculo, cualquier evento que tenga un flujo mayor a 300 personas, pues entonces debería ser cancelado. Evitemos nosotros mismos los espacios en donde sabemos que hay un flujo alto de gente. A ver si es que solemos ir a entrenar a un centro de CrossFit, mientras el centro esté siendo precavido y tome algunas regulaciones o esté teniendo algunos protocolos en donde nosotros nos podamos sentir un poco más tranquilos, podemos seguir viendo. Siempre y cuando, y vuelvo a la diapositiva anterior, nosotros no tengamos algún síntoma. Mientras yo me sienta bien, puedo seguir haciendo actividad física. Y así me sienta mal, podría seguir haciendo actividad física. Lo importante es que no sea yo un agente de contagio. ¿Qué está pasando en los centros o gimnasios hoy en día? Bueno, nosotros hemos recogido cierta información y hemos visto que hay ciertos protocolos de higiene, limpieza y precaución que están sucediendo hoy. Limpieza extrema. Se están dando muchos mayores tiempos de limpieza en sí. Los accesorios que se usan en una clase funcional, por ejemplo, las máquinas de los gimnasios, tienen que desinfectarse con mayor frecuencia. Y esta es una medida que sí, justamente puede hacer que nosotros nos sintamos más tranquilos de ir a seguir haciendo algún tipo de actividad física. En algunos centros también se están colocando mayores, bueno, gels de desinfectantes, antibacteriales, tanto en las entradas o salidas o en zonas de alto flujo de los mismos establecimientos. Esto es importante también porque justamente permite que nosotros podamos estar más tranquilos. Es importante también que como centro nosotros tengamos las medidas necesarias de limpieza e higiene. que, por ejemplo, si somos un centro de alto flujo, no puede ser que no tengamos dentro de nuestros servicios mismos jabones, que estemos seguros de que exista agua en el centro, las papeleras que estén acomodadas donde deben estar. Podemos ser un poco más precavidos de lo normal en estos días. Entonces, podemos empezar a colocar mayores puntos con centros desinfectantes, de gels antibacteriales y este tipo de acciones. Es importante que dentro de los mismos centros se empiece a colocar información específica de prevención también. Esto que estamos conversando ahorita debería replicarse dentro de cada centro. Los centros son responsables de que se siga manteniendo un protocolo de higiene y prevención dentro de cada lugar. Entonces, tan simple como desde un principio empezar a comunicar sin alarmar también es importante. Y si tengo un centro de entrenamiento y soy consciente de que el espacio se presta como para propagar o ser un posible centro donde exista una alta tasa de contagio, por ejemplo, si tengo un espacio muy reducido donde la gente va a estar muy cerca dentro de sí. Entonces, tengo que también pensar si es que vale la pena seguir atendiendo o no en estos días. Esto ya es decisión propia de cada centro, pero sí es importante también pensar en ello, sobre todo como medida preventiva. Bueno, en resumen, es importante que cada centro empiece a pensar sobre no solamente un sistema de comunicación adecuado a la coyuntura, disposición adicional sobre servicios de higiene, sino que también empecemos a pensar todos en tratar de evitar las zonas con alto flujo de personas. Entonces, toca pensar también en si es que vale la pena o no atender o no. Desde nuestro punto de vista, se puede seguir atendiendo. Siempre y cuando se mantengan los protocolos de los que hemos estado hablando. Siempre y cuando seamos conscientes de que hay cosas que sí vale la pena evitar y hay cosas que se tienen que comunicar sí o sí. Entonces, en ese sentido, creo que todos estamos alineados. Es importante que si nos sentimos bien, si vamos haciendo alguna actividad física, existen muchas opciones con menor riesgo. Depende de cada persona también en ser un poco más conscientes sobre a dónde vamos, sobre qué hacemos y sobre todo, depende también de cada persona en ser responsable consigo mismo y con los demás. Por enésima vez, si yo me siento mal, si empiezo a sentir algo, pues entonces me quedo en casa. Listo. Chao.